¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial gran drama de Pilar García Muñiz. Hoy tenemos que hablar de una histórica de televisión española que ha tenido un mes muy difícil y digamos que acaba de tener una novedad muy importante que vamos a destacar hoy, una última hora, muy interesante, que va a poner un poco de luz a este pequeño gran drama de esta gran mujer. Ya sabéis que hace unos días su marido, Pedro Roncal, periodista e histórico de televisión española, exdirector adjunto de los servicios informativos, fallecía a los 56 años dejando viuda a Pilar con 44, una noticia que la prensa recogió y que tuvo muchísima repercusión, pero lo triste era lo que venía después y es que el nuevo gobierno de Sánchez quería caras nuevas en los telediarios y ha decidido cesarla, ¿no? Lo fuerte es que van a poner a Ana Blanco, así que caras nuevas pocas. Lo triste es que Ana Blanco fue la culpable de este cambio porque al parecer fue ella la que pidió este cambio, ¿no? Quería volver a los telediarios de sobremesa donde estuvo 15 años trabajando y quería dejar las noches porque no le gustaban, ¿no? Aquí la gran significada es esta mujer que sinceramente mira que hay tiempos para hacer cambios y que te lo hagan directamente, que te cesen de tu empleo cuando acabas de quedar viuda, sinceramente es de poca persona, ¿no? Es de muy baja moral. La cosa es que el eco de esta noticia, de sucese, pronto fue recogido por la prensa y por las redes sociales y digamos que Televisión Española y Rosa María Mateo han querido tener un gesto con esta mujer. Atención porque la última hora, la exclusiva, es que Pilar García Muñiz va a ser la nueva presentadora de Informe Semanal. Quieren dar un nuevo aire al programa histórico de Televisión Española. Creo que es el programa más longevo de Europa, un programa informativo que lleva muchísimos años, que es parte de la historia de España y que ahora mismo la nueva etapa va a ser presentada por Pilar García Muñiz y esperemos que sirva de ánimo a esta mujer que directamente este mes ha sido uno de los peores, pero que le deseamos muchísima suerte, con mucho corazón y que sinceramente es una profesional que ha estado en todos los palos. Ha presentado desde los programas históricos como España Directo a informativos menores del 24 horas y ahí está desde hace muchísimos años en los servicios informativos. Quiero que opinéis, si la habéis comentado, si os gusta, darle like al vídeo, suscribiros con campana para más noticias, compartir el vídeo y esas cosas y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo suscríbete y dale a like y si quieres conocerme visita mis vídeos diarios además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!